Sí, una cuestión que era previsible, nosotros lo veníamos planteando desde el mes de febrero, ya cuando estábamos negociando en paritarias que en el caso de Mar de Plata y otras ciudades ya tenían que estar dispuestas los fondos y las políticas para la llegada del invierno. El invierno ya llegaba a Mar de Plata con este frío polar y hoy nos encontramos con la desidia y la falta de planificación en las escuelas con 44 escuelas de Mar de Plata con problemas de calefacción y con la grave situación de que hay 12 de esas 44 escuelas que directamente Camusi se ha llevado a retirar los medidores por una cuestión de seguridad. Por lo tanto, solamente esas 12 escuelas, estábamos hablando cerca de una matrícula de 30.000 alumnos que hoy no pueden tener garantizado la escolaridad porque el Consejo Escolar, la Jefatura no han tomado las medidas necesarias para que se estén dando clases en condiciones dignas. ¿Son las directoras las que toman la decisión de suspender las clases ante este frío? Sí, solo lo establece la normativa, el artículo 195 del Reglamento General de Escuelas. Es muy claro en este sentido, los directivos tienen que resguardar la salud tanto de los alumnos como de los docentes. Ahora también es cierto que las jefaturas y algunos funcionarios están estableciendo fuertes presiones sobre los directivos para que esto no lo haga. Nosotros ya hemos hecho la denuncia ante el Ministerio de Trabajo y como esto no sucede solamente en Mar de Plata, sino en toda la provincia de Buenos Aires a nivel de su última provincia. Vamos a llevar distintos tipos de acciones en estos días y la semana que viene. Hoy estamos terminando el relevamiento hecho el día de ayer que está actualizado y lo que esperamos que prime la cordura, que los funcionarios realmente se pongan a trabajar en esto, pero fundamentalmente apliquen medidas alternativas. Y medidas alternativas significa establecer mecanismos para que puedan enchufarse en el caso de las escuelas y para eso tiene que adaptarse la red eléctrica, distintos tipos de calefacciones a través de estufas u otro elemento. Y también significa tener reuniones, lo vamos a tener nosotros como su tema con el Colegio de Técnicos para que también nos dé una propuesta porque cuando hablamos de 14 escuelas y medidores estamos diciendo que estas escuelas directamente no van a tener durante todo el invierno Mar de Plata la calefacción para trabajar los chicos. Gracias por ver el video.